Con solitario gol de Gilberto Baires, Águila vence 1 por 0 en el último partido de las dos vueltas de clasificación regular a Juventud Independiente, cortando de esta forma la racha de seis partidos de no lograr la victoria. Hay que aceptar que pasa que no tienen muy buen equipo, que en los partidos anteriores que tuvimos con ellos fue difícil, reconocemos que otro obstáculo que hay que superarlo, pero tenemos lo nuestro, nosotros tenemos ambiciones, creo que ellos también, pero nosotros, nuestra intención es llegar lo más lejos posible, la victoria de ahora vino a ayudarnos, más que todo, no tanto por los puntos, pero sí anímicamente. Estábamos ya careciendo de un triunfo y ahora que se logra, pues es bienvenido porque a la fase que se viene, pues es un rival complicadísimo, así como los demás, los que están, así que tienen mérito porque están entre los clasificados igual que nosotros. Yo creo que si el equipo hubiera seguido con los 11 jugadores, creo que otra historia hubiera sido, pero bueno, el hubiera no existe, no. Ellos aprovecharon el único error que tuvimos en defensa y nos anotaron el gol, una pelota y un rechazo, nos atuvimos en defensa y bueno, creo que nos pasó factura ese único error que tuvimos en defensa. Pero nosotros queríamos venir a sumar de tres porque era lo que pensábamos que nos mantenía el sueño de poder llegar a cuartos de final. Sabíamos que en todo el torneo ha sido un torneo complicado para nosotros, pero gracias a Dios el equipo hasta la última fecha estuvo con esa posibilidad. Aguila cierra segundo las dos vueltas de clasificación regular y el próximo miércoles en condición de visitante enfrentará al equipo del Pasaquina por la fase de cuartos de final del torneo Apertura en la Primera División Profesional. Desde el Juan Francisco Barrasa en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!